Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos el mazo de código 046, muchísimas gracias por enviarme este mazo y todos los demás que me envías. No he tenido la oportunidad ni el momento de elegir uno de tus mazos y he dicho venga ya hay que traer un mazo de código 46 porque algunos de ellos estaban bastante bien, pero no conseguí hacerles un gogo aquí en la sección y he dicho venga vamos a por este. Que parece un mazo competitivo, es decir, se parece mucho a la mono verde Stompy, tiene una base que es idéntica a la mono verde Stompy y muchas de las criaturas son coincidentes con ella, pero hay un par de cartas que me han llamado la atención precisamente porque en el directo que hice anoche en Twitch me enfrenté a un mazo muy parecido a este que tenía Gran Cromledge, una mono verde y yo jugaba un mazo de control y me lo puso complicadísimo por la ventaja de cartas que da el Gran Cromledge y además también me gusta el mazo de código porque lleva una carta totalmente infrajugada podríamos decir, que es los primeros juegos heroanianos que es una saga con cuatro episodios y cada uno de ellos aporta algo interesante a este mazo entonces me parece que son razones suficientes para probar una mono verde Stompy normal y corriente de estándar pero con esas pequeñas modificaciones, así que muchas gracias al código por enviarme todos los mazos que me envía y además, bueno, pues ya la iba tocando, ¿no? así que, ¿qué lleva el mazo? vamos a hacer un pequeño detect, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo exportar a Magic Arena para que podáis exportar la Magic Arena y luego nos echamos unas partiditas con él en plan casual, ¿no? vamos a abrir a cuatro coleccionistas de pieles y dos rastreados del bosque salvaje como drops de coste 1 para tener ya jugadas desde el primer turno no todas las partidas vas a tener drop de coste 1 porque con solo seis copias de coste 1 pues unas veces sí, otras veces no, no sé, habría que echar cuentas a lo mejor sale como el 50% de las partidas, vas a robar una carta de coste 1 más o menos suficiente, suficiente porque donde empieza la fuerza es en el coste 2 que tienes cuatro guardián de la cámara de crecimiento lo que ya me decía código además en el chat, en el mensaje, perdón, que me envió el correo es que este mazo tenía bastante late game, ¿vale? aguantaba bastante a largo plazo, no se quedaba sin fuelle precisamente gracias a cartas como guardián de la cámara de crecimiento cartas como Grand Cromledge, ¿no? o incluso sin apuras por los primeros juegos iruanianos que dan un poquito de ventaja de cartas, ¿no? en el coste 2 repletamos con Sir Faren, la maza del Cromledge que por sí mismo va a dar más 2 más 2 cuando ataque a otra criatura si pega además gracias a un Cromledge o gracias a una Vivian, pues mejor todavía pero me parece una carta que es un poco floja realmente por eso la hemos visto jugar muy poco en cambio parece más consistente el Troll Cuero Corteza por 2 un 3-3 que encima tiene una buena habilidad que se puede hacer antimaleficio sobre sí mismo quitándose un contador más 1-1, así que va bastante bien bastante bien de hecho, los primeros juegos iruanianos ponen contadores más 1-1 y Vivian también o sea que son dos razones para que el Troll Cuero Corteza pueda seguir usando su habilidad según el avance de la partida vale, Bestia Enamoradiza 5-5, que solo puede atacar si controlas 1-1 la ventaja es que su parte de aventura pone un toque en 1-1 así que ahí está el combo de todas maneras el mazo lleva además otras 6 criaturas que son 1-1 aparte de las 4 deseos del corazón que se llama el conjuro de aventura y a continuación el Chorbo, Lord del Cotto de Garen pues una de las criaturas más potentes de estándar la razón de que se esté jugando muy poco, que no lo veamos es que no hay un elfo de Janowar en estándar si hubiese elfo de Janowar este bicho lo veríamos mucho más o si hubiese Ave del Paraíso porque la Gansa Dorada no es lo mismo no es lo mismo, solamente es para un turno y no hay muchas energías en este mazo para la Gansa Dorada salvo que llevásemos luego feroz y ya sea otro tipo de mazo más lento y tal la mejor criatura de estándar seguramente sea la bestia buscada porque entra en más mazos cualquier mazo con verde quiere llevar bestias buscadas siempre está justificada hace un trabajo muy grande en todas las partidas mata muy fácilmente a los Teferis aparte de que hace daño al jugador es muy buena carta, 6 habilidades lo digo siempre que más se puede pedir una criatura alguno dirá, no, no es la mejor criatura de estándar la mejor criatura de estándar es la surcadora de sueños bueno, también puede ser, es discutible o el ladrón de los ricos, ahora se ha puesto súper de moda o Anax, no sé pero vamos, bestia buscada yo diría para mi gusto que es la carta más poderosa pues sencillamente porque la han metido 100 estadísticas y ya está y luego la ya mencionada Vivian o que pone contadores más uno más uno dos contadores más uno más uno repartidos como quieras entre hasta dos criaturas o hace que una criatura tuya haga daño a una criatura planeswalker del oponente y el menos 5 que nunca lo uso te permite buscar del banquillo una criatura por eso en el banquillo el código lleva un montón de criaturas que pueden ser útiles en diferentes circunstancias la verdad que al final a Vivian rara vez le vas a hacer el menos 5 pero es una posibilidad y como comentaba, el Cromledge el Cromledge es una burrada el Cromledge es una burrada en este tipo de mazos va a suponer que vas a robar carta cada vez que juegas criatura es decir, un flujo inagotable de criaturas porque este mazo casi todo lo que lleva son criaturas y además no es cuando la juegas es cuando entra en juego si no es ficha la criatura, si no es ficha cuando entra en juego pones contador más uno más uno pero ojo, que cuando entra en juego la bestia no maradiza, el token 1-1 es un token por tanto no robas carta y no se le pone el contador y con los primeros juegos hiruanianos tampoco pero por otro lado tiene un pequeño combete la viven por ejemplo con guardián de la cámara de crecimiento cuando se pone un contador más uno más uno pues directamente buscas otro y con Cromledge también te puedes buscar del tirón todos los guardianes de la cámara de crecimiento si tienes un Cromledge porque entran con el contador más uno más uno bueno, en contra de las tierras pues nada 19 bosques, 4 castillos del Coto de Garen que alguna vez usaremos y listo, mazo sencillo una pequeña modificación a la mono verde de estándar que ya conocíamos vamos a ver si esa pequeña modificación merece la pena y a ver si el mazo es competitivo y a ver, yo he jugado jugué un poquito con la mono verde hace un par de meses y me dio buenos resultados, sinceramente iba bastante bien, bastante consistente pero creo que el metajuego no ha evolucionado a su favor los mazos de control tienen demasiado control demasiado quita cartas o sea, demasiado quita cartas no, quería decir demasiado remueve al masivo demasiada ventaja de cartas iba a decir y te acaban sobrepasando y luego las monorrojas agresivas son más rápidas que estas mono verdes entonces bueno, no nos podemos quejar tenemos un poco de curvita tenemos nos la vamos a quedar tenemos primer turno segundo turno y de hecho podemos en el tercer turno activar el guardián no me lo puedo creer un mirror no tiene por qué ser un mirror puede ser un agrul puede ser un agrul puede que ahora juegue a una montaña y ser un agrul pero es un mirror pero bueno hacía o sea, bueno ayer en el directo me encontré no vamos a bloquear me encontré una mono verde stumpy y por eso la traigo hoy pero qué raro, ¿no? qué casualidad muy mal robo, por cierto robar guardián de la cámara de crecimiento nunca es buena noticia porque la idea es que te puedas robar de gratis los cuatro con un guardián de la cámara de crecimiento la idea no es jugarlos desde la mano no vamos a bloquear vamos a ir pa'lante como los de Alicante vale, veamos aquí primera duda que vamos a encontrar en esta partida quizás sea inteligente pasar turno y bloquear con el guardián de la cámara de crecimiento ¿no? que puede bloquear bien a los coleccionistas de Pérez y al pronto un aplastador entonces él digamos que no puede atacar salvo que tuviese un truco un crecimiento gigante o algo así que no suele jugarse ahí está subimos el guardián de la cámara de crecimiento a 4-4 buscamos otro guardián de la cámara de crecimiento vale, perfecto y aquí el problema obvio es que el oponente tiene bastantes criaturas ya en mesa y no tenemos una forma clara consistente de limpiar mesa ¿no? me parece un turno pobre hacer los primeros juegos ironianos ahora podemos hacer bestia buscada porque tiene que hacer doble block para matarla y nosotros matamos a los dos bloqueadores entonces no me parece una mala opción aparte de que el coleccionista de Pérez crecería tiene que hacer doble block y como tiene toque mortal yo creo que es un buen ataque vamos a atacar simplemente con la bestia buscada me parece una buena jugada y esperar a ver si él si él juega su propia bestia buscada a continuación o no hace un bloqueo muy raro muy raro porque pierde criaturas sin más cuando tiene 18 vidas vale afortunadamente sus otros coleccionistas no siguen creciendo y estamos en la misma situación de antes el ataque con bestia buscada sigue siendo favorable hacia nosotros vamos a atacar con la bestia buscada nada más vamos a hacer un poco lo de antes a ver si hace el doble block nos conviene no nos viene mal doble block vale supongo que el rival espate ¿he ordenado mal las criaturas? no, pero creo que da igual efectivamente da igual como las ordenes porque hace un daño a cada una porque al tener toque mortal al bloquear lo que te obliga al juego es a hacer tanto daño suficiente como para que la criatura muera con un daño muere porque tiene toque mortal como os decía vale vamos a hacer ahora los primeros juegos iruanianos y vamos a intentar ganar por ventaja de cartas a partir de aquí ponemos un 1-1 guardián de la cámara de crecimiento siguiente turno fijaos el guardián de la cámara de crecimiento va a ser bastante importante en esta partida ahí viene su bestia buscada con la cual contábamos lo malo es que los coleccionistas de pieles crecen a 4-4 bueno aquí simplemente hacemos intercambio que son 8 de ataque incluso podríamos llegar a bloquear no, no merece la pena bloquear porque son 4-4 que arrollan entonces el bloqueo no tiene mucho sentido vamos a bloquear de esta manera nos comemos 8 pero a él le queda una carta en mano y nosotros aún tenemos un montón de robo vamos a darle yo creo que el más 3-3 a este que así robamos otro guardián de la cámara de crecimiento ahí está el último por cierto vale podemos hacer tierra yo diría que nos tendríamos que quedar bloqueando sinceramente sacamos 6 de maná que podemos usar para jugar criaturas o activar habilidades nos puede dar un susto sabéis que voy a activar simplemente su habilidad lo vamos a convertir ya en 4-4 con el maná en sobrante activamos la habilidad correcto bueno queda más o sea daba igual y con el maná que nos falta el último guardián de la cámara de crecimiento no vamos a atacar porque vamos a ser precavidos por si tuviese otra bestia buscada podría ocurrir tener un doble block nosotros o un ferox no está mal ese ferox y sigue atacando vale tenemos bloqueos fáciles bueno fáciles entre comillas fáciles entre comillas porque quiero robar 2 cartas así que vamos a hacer un bloqueo a un coleccionista de pieles y nos vamos a comer 5 y nos vamos a quedar a 2 nos vamos a quedar a 2 correcto robamos 2 cartas extras con los primeros juegos hieroanianos vale será por bloqueadores ¿no? tenemos 7 de maná o sea que podemos hacer podemos hacer vivia en este turno hacer el más 1 y ponerle 2 contadores más 1 más 1 al guardián de la cámara de crecimiento para que suba a 6-6 y pueda bloquear al coleccionista de pieles y a su ferox nada ya no tenemos su habilidad vale y podríamos limpiar la mesa básicamente resetar la mesa o podríamos jugar esto creo que al final vamos a tener que hacer esto hacemos doble block con el token se reseta bastante la mesa pero sí vamos a hacerlo vamos a pasar turno estamos a 2 de vida esperemos que no haya una bestia buscada ahora sorpresa aunque podríamos bloquear al 6-6 lo bueno del ferox piel impenetrable es que uff otro pinardo ha robado el bastante mejor que nosotros pero con vivian podemos matar el pino quizás el siguiente turno se de hecho esto solo es cuando la criatura entra en juego a ver si no va a ser también cuando muere o algo no no vale que hacemos intercambiamos nos lo quitamos ya en medio lo hacemos vivian ahora con el guardián de la cámara de crecimiento y le matamos su chorbo supongo venga bloqueemos es lo que hay por cierto su produccionista de pieles vuelve a crecer que no me he dado cuenta vale tenemos muchísimo maná aquí no hay buena noticia la buena noticia es la siguiente jugamos tierra sacamos maná muchísimo maná con este castillo de tal 6 y 3 9 tenemos en total no nos va a hacer falta lo he sacado pues porque era gratis jugamos troll azotacuerdas troll corteza perdón esa es otra carta jugamos esto y yo creo creo que es mejor matar al chorbo que al coleccionista de pieles así que lo vamos a hacer vamos a hacer el menos 3 vamos a matar con nuestro chorbo a su chorbo y al coleccionista de pieles aunque a rollo le podemos bloquear con el resto de criaturas así que pasamos turno no atacamos lógicamente porque tenemos 6-6 y nosotros bueno tenemos criaturas pero nada más duda del país es que el chorbo se puede ir a la mano el chorbo puede ir a 10 él puede atacar hacemos doble block y listo de hecho tenemos un doble block muy bueno que es con estas dos criaturas y a partir de aquí ya con la vi bien demasiadas tierras vamos a subirlo a 8-8 querrá bloquear ¿qué creéis? ¿nos bloqueará? puede que quiera bloquearnos no sé si atacarle le queda una carta en mano vamos a atacar si quiere perder las dos criaturas que tiene que las pierda no bloquea vale, perfecto yo pensé que iba a bloquear sinceramente yo creo que debería haber bloqueado porque el siguiente turno va a ser aún más grande casi seguro una pena que no nos haya salido ese cromblech lo habríamos agradecido bastante podemos hacer otra vez el menos 3 y matar otra vez ahora el coleccionista de pieres por ejemplo decido atacar mal ataque bueno, según si tiene un truco pues puede que nos gane hacemos este doble block no nos mata las dos es un intercambio uno por uno mira que tienes un crecimiento gigante no, no tiene crecimiento gigante si tiene crecimiento gigante nos gana y me da una sorpresa muy grande bestia buscada es el momento de ganar la partida vamos a hacer el menos 3 matamos a ese caballero de espinas él pone en el top un permanente pero fijaos que le matamos haciendo bestia bueno, le matábamos sin la bestia buscada pero con la bestia buscada pues todavía más hey, buena partida buena partida no me gustan mucho los juegos iruanianos esos pero bueno creo que es una carta muy lenta aunque es cierto que es posible que en esta partida que ha habido un momento incluso en el cual se ha estancado nos haya dado la victoria puede ser, puede ser no lo niego no lo niego es curioso que nos haya salido un mirror porque es poco habitual bastante poco habitual encontrarse encontrarse la mono verde y bueno no era un mirror exactamente le digo que nuestra versión es un pelín distinta con esos juegos ironianos con esos cromlets aunque hay algunas que también he visto por ahí que llevan cromlets pero un poco por variar por jugar un mazo un mazo mono verde un poco distinto bueno jugamos contra Genesis y sale nuestro oponente pero volvemos a tener una mano decente sobre todo si robamos el tercer boss que tenemos una curva muy interesante turno 1 turno 2 turno 3 otra vez el guardián de la cámara de crecimiento de mano vale ya sabemos a qué nos enfrentamos si es con rojo muy mal pelín si es rank 2 nos gana o sea mono negra si es mono negra más fácil que podamos ganar si su voz se pone negro el mío también hemos robado el bosque mira sabéis que cartas voy fuera lo siento pero creo que tenemos cartas mejores que esa hemos robado el bosque o sea ya tenemos las 3 tierras y este mazo en teoría con 4 tierras puede hacerlo todo así que si nos obligas a descartarnos otra vez me descartaría el bosque seguramente lo malo de la mano negra es que lleva muchos puede llevar muchas anticreaturas depende pero bueno lleva la anticreaturas y nos puede matar el chorbo muy fácilmente ¿no? sí que es mano negra ya está claro no nos interesa hinchar el guardián nos interesa jugar un bicho grande que además por sí mismo crece y que hace crecer al propio coleccionista a lo mejor hacemos que se arrepienta de haber hecho eso a lo mejor si tiene otro más pues no pero mira la Vivian ahí ya tenemos el coste 4 ahora mismo ya nos descartaríamos el rastreador si nos juega otro acecha cien agastellano como similar ojito porque el siguiente turno la jugada es Vivian más bosque y aunque él juega un pastor de pesadillas que sería lo más grave que podría jugarnos ahora lo más grave que puede jugarnos es un pastor de pesadillas y sacrificar la acecha cien agastellano bueno como os decía le vamos a matar el pastor de pesadillas con la Vivian y dejaremos el coleccionista de pieles bloqueando depende de lo que haga ahora bueno haga lo que haga va a ser siempre lo mismo o podemos dejar morir la Vivian lo que pasa es que voy a descartarme el bosque como digo este mazo solo necesita 4 tierras para funcionar no necesitamos la quinta y bien como os decía voy a dejar el coleccionista de pieles bloqueando para salvar esa Vivian y chum bloquea con el token interesante la verdad es que le quedan 13 vidas podríamos haber atacado con los dos a su total de vidas que ya es un poco escaso si su mejor jugada es esta en el quinto turno creo que lo tiene difícil de hecho fijaos a ver aguantan 3 y 4 pero si matamos a este este baja a 2 mataríamos a los dos vale vamos a poner los dos contadores más o menos con el coleccionista de pieles para que pegue 5 de tal manera que si bloquea con los dos a este los matamos igual y con estos hacemos crecer al chorbo y él va a conceder ahora supongo tiene pinta de que va a conceder empieza empieza a sentirse empieza a notarse en el ambiente que va a conceder pues te pegamos con un 6-6 y un 5-5 que arrolla que aunque hagas doble block te mato a los dos ah de hecho ni siquiera hace el doble block hace el block de ganar vidas y no sacrifica el jinete para ganar las vidas lógicamente vale pues salvo que lleve ritual de lojin esta partida la tenemos ganada raro será que lleve ritual de lojin una mononera de criaturas no es imposible no es imposible porque el ritual de lojin no mata al pastor de pesadillas pero si mata su resto de bichos que recuperaría volverían gracias al al pastor de pesadillas wow bueno no está mal este mazo pero ya digo que este mazo así tal cual ha salido ahora en esta partida ha sido muy mono verde muy una partida normal y corriente de este mazo entonces yo lo que le diría a código vamos a dar un vistazo de nuevo a su mazo es que es un mazo que digo que no está mal aquí hemos ganado hemos ganado un mirror una especie de mirror y una mono negra de devoción o de pastor de pesadillas de devoción ya habrá devoción seguro el mazo de devoción sí que es un mazo del metajuego sí que es un mazo relativamente competitivo es jugable no es el mejor no es de los mejores pero bueno está en el meta y la mono verde podríamos decir que está tangencialmente en el meta lleva bestia enamoradiza lleva bestia enamoradiza por una razón muy concreta y es aprovechar el cromledge el cromledge cuanto más grande sea la fuerza de tu criatura más fuerte más lo para todos de jugar entonces la bestia enamoradiza lo facilita hay que llevar bestia enamoradiza la carta que menos me ha gustado irónicamente al final es lo de los primeros juegos iruanianos pero visto o sea yo la llevaría de banquillo con tramazos de control puede estar bien con tramazos de control puede estar bastante bien sobre todo si tienes algún tipo de sinergia con encantamientos si puedes buscar algún tipo de sinergia con encantamientos en 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 estándar y otra opción sería lo que he dicho ha habido un par de jugadas en la primera partida contra la otra mono verde que si hubiese tenido crecimiento gigante nos podría haber ganado el crecimiento gigante es una carta olvidada pero que es potente sigue siendo potente sigue dando victorias y hay muchas criaturas aquí en estándar que pueden dar double strikes a dañar dos veces por ejemplo con filoascua o criaturas con arrollar o criaturas que aumentan su daño al hacerles objetivo o cartas como pluma por ejemplo o sea que está por venir yo creo salió en la gala la chispa esto va a rotar en septiembre quedan unos poquitos meses pero vamos el crecimiento gigante casi siempre está en estándar así que bueno de todas maneras felicito a código 46 muchas gracias por el mazo que me has enviado y por todos los otros mazos que me has enviado ya tenía esta cuenta pendiente contigo de subir alguno de tus mazos ya digo que quizás yo no sea muy fan de los primeros juegos iruanianos que es digamos la clave del mazo pero sinceramente la primera partida la hemos ganado seguramente gracias a esta carta y aunque es una carta lenta es precisamente para esos pagings que la partida se alarga no perderlos de forma automática un mazo divertido un mazo interesante un mazo distinto está en el meta y a la vez no está y que os recomiendo es un mazo que os va a dar bastantes victorias así que nada si os ha gustado nos vemos mañana en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego y hasta luego ¡Gracias por ver!